¡Hola amigos! Hoy vamos a leer un libro que se llama Día de San Valentín. ¿Qué es el Día de San Valentín? Día de San Valentín es el 14 de febrero. Mucha gente lo celebra. ¿Qué hacemos? Regalamos cartas, damos regalos, demostramos amor los unos a los otros. Andrés escribe una carta. Tiene forma de corazón. Se la regala a Sara. Esta carta tiene un cupido en ella. El cupido es un símbolo de amor. Él tiene un arco y una flecha. Cuidado, si te dispara, te enamoras. ¿Qué le regalaron a Eva? Una caja en forma de corazón. Ella la abre. ¡Son chocolates! Will ama a Luisa. Le da un regalo. ¿Qué cosa tiene Nina? Un regalo de San Valentín. Es para su mamá. ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Feliz Día de San Valentín! Gracias por ver el video.